Estamos convocando muchos chicos, estamos armando todas las categorías, así que no, muy entusiasmado por este nuevo inicio. ¿Van a participar en el torneo de la federación? Sí, vamos a jugar el torneo de la federación, vamos a jugar todos los torneos que podamos participar, torneos regionales, nacionales, bueno, todo lo que este grupo pueda participar, vamos a participar. ¿Cuántos chicos hasta el momento están trabajando en Sirio? En lo que es masculino, están viniendo aproximadamente 30 chicos, un poquito más, un poquito menos, ahora se están acomodando con el colegio, algunos van a la tarde, los horarios, bueno, tuvimos algunas dificultades por la cancha, empezamos hace poco a trabajar acá, donde estamos muy cómodos, acá tenemos toda la infraestructura necesaria para poder armar todas las categorías y tener una cantidad importante de chicos. ¿Y el femenino quién lo va a manejar? En el femenino tenemos una profe excelente, Carlita Aguirre, que está trabajando en el femenino y bueno, también se está desarrollando muy bien, con bastantes resultados ya.